y aquí a la tía vicky se le destruyó ya el polletón y es que ha llovido fuerte y es que el polletón también ya estaba podrido diga usted que tía vicky ever sus hermanas tienen también estufa estufa de gas obviamente también se requiere tener dinero para comprar gas todo es un gasto mientras más comodidades haya más se gasta así que las intensas lluvias han destruido el polletón del pobre ever y sus hermanas como la ven estimados amigos y aquí es donde alberga esta chocita a ever y sus hermanas por eso estimados amigos nos urge que la casa se termine lo más pronto pero tenemos malas noticias hay posibilidades de que se suspenda que se suspenda la construcción porque porque ya no hay fondos en la caja tenemos puros ceros así que si en su corazón está seguir apoyando a ever y sus hermanas puede comunicarse al número de teléfono 502 58 30 69 86 estamos en guatemala hemos venido aquí a la parte de atrás de la casa ahora sí casa de ever y sus hermanas echemos de la mano aquí a ver y sus hermanas poco nos falta veo cómo va la estructura ahorita viene el gasto de puertas y ventanas nos hace falta también más material ya no tenemos nada prácticamente en nuestras arcas ya los señores herreros están ahí ya soldando las piezas para que el techo que el que espt од port exportó haya force en internet no bueno entonces el instante me ha permitido vamos a ver cómo queda aquí la obra de arte de don marco antonio el constructor obviamente pues se está lo respaldando con los herreros porque pues los herreros tienen allí las herramientas necesarias y el la experiencia sobre todo para instalar el techo mientras que don marcos la obra gris Así está quedando Estamos en el momento En que se está Colocando la estructura del techo Y Don Marcos Está en el momento de Los repellos De las paredes Para posteriormente Cubrir estos repellos Con la textura blanca Que bendición realmente Gracias a todos los que han colaborado aquí De una u otra forma Pues aquí siguen Los señores Soldando La estructura Vamos a ver aquí Imágenes de como van Los avances Y como siempre Les digo pues La característica Es que La estructura siempre Sea sólida Para que tenga Más capacidad Los techos Y que tengan Más tiempo de vida También los mismos Como ven aquí los avances Comente por favor Que bendición entonces Ya con el techo Pues Se va a avanzar aquí Con los repellos Y también obviamente Con el piso Tienen fuertes gastos En cuanto a puertas Y ventanas Si en su corazón Está apoyar a Ever Y hermanas Puede comunicarse El número De teléfono 502 58 30 69 86 Y como nos han servido Los andamios Tanto para la obra Gris Como también Para el techo Ya el cuarto Habitación Master También ya está Arrepellado Faltan los acabados Veamos la parte Del baño También aquí Ya están haciendo La estructura Del drenaje En esa parte Quedará La regadera El sanitario Y lavamanos Si hay opción A lavamanos Y está entonces También Don Marcos Diseñando La regadera En este caso También aquí estoy En la habitación De Ever Aquí ya están Tallando Las Los marcos De las ventanas Qué bonito Está quedando Increíble Cuántos Avances Y con Recursos Limitados Prácticamente Estábamos Preocupados Con El gasto Del techo Y la verdad Es que Ya lo hemos Comprado Así que Hemos Respirado Bastante Pero bastante Profundo Porque si bien Es cierto Vienen más gastos Pero Pues ya se puede Ir haciendo Poco a poco Lo más importante Era el techo Y ya lo están Instalando Y aquí estoy En la parte De enfrente Aquí será El porche Vean ustedes Como están ahí Los adornos También Pues cada vez Más bonita La casa De Ever Y hermanas Vamos a acercar Ahí la imagen Comenten Como ven aquí También La fachada Nos falta Bastante Pero seguimos Avanzando Que es lo más Importante Así que Estimados amigos Prácticamente Tenemos nada más Para una semana De trabajo Aquí Con Don Marcos Hoy le vamos a pagar Una semana De trabajo Y posteriormente Pues vamos a analizar Si suspendemos La obra O si se sigue Ya que depende También de las donaciones Si bien es cierto También el canal Pone Y apoya Cualquier caso En este caso Pues ya no tenemos Recursos Así que Vamos a ver Si Sigue apoyando Las personas A Ever Y hermanas De lo contrario Pues vamos a Notificar a Don Marcos Que por favor Suspenda la construcción Don Marcos Buenas tardes Vamos a pagar Mano de obra Aquí en la construcción Si licenciado Buenas tardes Como estamos de material Buenas tardes Don Marcos Gracias a Dios Aquí tenemos a la mano Solo lo único El arena Siempre es así Se atrasan en los pedidos Más allá en la venta Porque siempre Siempre tiene mucha venta Así es Pero si ya vamos saliendo Todo con el repé Ya solo nos queda el techo Que termina nomás el muchacho Ya nosotros entramos Con el blanqueado Ahí Excelente Ya de último Ya cuando ya tengo El techo aquí Del corredor Ya comienza así La fachada De esas fajitas Que se ven Correcto Ahorita no lo he hecho Porque llueve bastante Es cierto Y se engruesa Y entonces a lo mejor Se puede rasar Necesitamos el techo Obligadamente Ajá Sí necesitamos Ok Vamos a ver cuánto tiempo Más se llevan los muchachos Ahí elaborando el techo Pues prácticamente Prácticamente que hoy Primero Dios Que dejan terminado Todas las costaneras Ya La lámina Primero Dios Mañana No vamos a ver Ya se la digo encima Ya Y cualquier cosa Ya Cómo va a quedar En la tarde Yo se lo hago Llegar un video Excelente Para que lo ve cómo va Muy bien De un marco Vamos a pagar entonces Tres mil quetzales Mano de obra Casa De Eva y hermanas Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Mil Mil cien Mil doscientos Mil trescientos Mil cuatrocientos Mil quinientos Mil seiscientos Mil setecientos Mil ochocientos Mil novecientos Dos mil Dos mil cien Dos mil doscientos Dos mil trescientos Dos mil cuatrocientos Dos mil quinientos Dos mil seiscientos Dos mil setecientos Dos mil ochocientos Dos mil novecientos Y tres mil quetzales Pago mano de obra De la construcción Le agradezco Le agradezco bastante Va En primer lugar A Dios Y luego Pues a ustedes Pues Con esa Mano de obra Pues gracias a Dios No está atrasado Pues me alegro mucho Trabajar Pues Con ustedes Verdad En primer lugar Verdad Y entonces Estoy muy contento Y pues así Nos ha dado siempre Las ganas De trabajar Pues les deseo Bendiciones a todos Verdad Los que han colaborado Han enviado Esas ayudas Verdad Es un gran Ayuda Tanto para la familia Lo que El dueño De ese hogar Y también Para nosotros Que pues Si no trabajamos No hay para el alimento Verdad Gracias a usted También Que Dios lo cuida En el camino Onde quiera que usted camina Verdad Y también Le deseo también A la familia Que apoyen Aportan Quizá no solo uno Va a todos Verdad Que Dios los cuida En sus trabajos Y que Dios pues Le devuelve Siete veces más Como él mismo Lo dice en su palabra Verdad Que da con alegría Con alegría También lo reciba Le deseo muchas bendiciones Y muchas gracias Verdad Con eso también Verdad Estoy muy agradecido Con Dios en primer lugar Por estas bendiciones Verdad Que nos hacen Gracias Y pues ahí estamos Siempre al tanto Muy bien Don Marcos Démosle pues Don Marcos Gracias Bueno pues Don Marcos Se retira ya A No a descansar Sino a seguir Con sus labores Allí junto A su equipo No quisiéramos Que se suspendiera La obra porque va bonita Va avanzada Pero pues también Dependemos De los recursos Económicos La voluntad Tenemos Y nos sobra La energía positiva Ahora nos falta Más recursos Para poder terminar Esta construcción Y que también Sea una construcción Bonita Como las otras Que hemos hecho Ahí están entonces Las imágenes Y pues Si en su corazón Está Seguir apoyando Bienvenida Su ayuda ¿Cómo estamos Astrid? Bien ¿Qué fue lo que pasó Con el polletón? Se derrumbó ¿Por qué se derrumbó? Porque Ya se estaba Pudriendo Ah ¿Le cayó agua? Sí ¿Y luego se derrumbó? Ajá ¿Y ahora ¿Dónde cocinan entonces? Aquí mismo ¿Aquí mismo? Sí ¿Dónde se cae eso? No Santo Aquí hacen los Frijolitos Y la comida Ok Y ahora Hagamos las cuentas En casa de Ever Y hermanas Aquí tenemos Aquí tenemos Todas estas Donaciones Como ya es Costumbre Pues mencionamos Únicamente ya Las últimas Pero aquí siempre pues Mostramos Todos los que han colaborado En la construcción De la casa de Ever Así que Estamos muy agradecidos Con Ana Martínez Quien donó 1500 Quetzales Alma Número 2 2334 Quetzales Omar Ocampo 2310 Amiga de Canadá 750 Mil Agustina Ortega 350 Familia Pérez De Nueva York Mil Cris De Florida 7.710 7.710 Iglesia Cuadrangular De Alaska 394 Elba Paulino 768 Luz López 1530 Martín Vargas 1.7 Cris De Florida 753 Esposos E hijos Mil Érica De Nueva York Mil Señora María De Indiana Mil Carmen De Italia 773 María De Estados Unidos Mil Carmen De Italia Mil Cuatrocientos Setenta y tres Elba Paulino 962 María Magdalena ¿Cuánto llevamos Recaudado? Pues hasta el momento Llevamos Recaudado 100.482 Quetzales En qué se ha gastado Pues ya hemos gastado Hasta de más Solo para que se den cuenta Que Cuando no alcanza El dinero Pues el canal También pone De su bolsa Así que Si se dieron cuenta Ha ingresado 100.000 Y ya hemos gastado 104.726 Quetzales Por lo tanto Vamos a tener que Indicarle allí A El constructor Que Se va a tener que Suspender La obra Porque pues ya no hay Recursos Así que Esto es lo que tenemos Vamos a mencionar aquí Los últimos gastos Que No han sido muchos Pero sí Bastante Onerosos 3.000 Quetzales Octavo Pago Mano de obra Constructor Y 6.403 Materiales De construcción Ya para los detalles Ya estamos cerca De que se termine Porque también Si nos damos cuenta Ya llevamos 22.000 Quetzales De los 34.000 Que pidió aquí El constructor Para mano de obra Así que Ya poco falta Realmente Pero por el momento Pues se tendrá que Suspender Porque Ya hay más salidas Que entradas En la caja De dinero 100.482 Ha ingresado Y pues Ya hemos gastado Más de 104.000 Quetzales Cuentas claras Amistades Largas Ahora veamos Esta Única factura Valorada En 6.403 Quetzales Más claro Ni el agua Bueno pues Cuídense Y nos vemos La próxima ¿Verdad? Bien Gracias por ver el video.